¡Ay, ay, ay! ¡Esta sí va para ti mi valle! ¡Santiago Polo Rey! Bueno pues mis estimados amigos, aquí vamos por la calle Mena Vamos rumbo a la calle Tres Carrillos Pero antes quiero que observen a este señor de la moto blanca Da la vuelta, da la vuelta y... ¡Sas! Ya casi me atropella Bueno, son cosas que pasan aquí en nuestro valle de Santiago Son accidentes Él no tuvo la culpa, ni yo tampoco Simplemente fue que casi ocurrió un accidente Bueno pues aquí vamos por la Albino García Muy cerca donde está el Flamingos Salón Flamingos Muy buenos días, muy buenos días Pues aquí vamos a mandar algunos saludos que nos dejaron Bueno pues un saludo para la familia Victorio De Rancho de La Hoya Muchas bendiciones, muchos saludos aquí de sus amigos Ellos nos escriben desde Lucian, Estados Unidos Pues saludos nuevamente para la familia Victorio Muchos saludos para la familia Victorio Del Rancho de La Hoya Del Rancho de La Hoya Que Dios me los bendiga Muchas gracias y gracias por seguir aquí apoyándonos Sigan con nosotros, no se les olvide El Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato Síganos, síganos y compartan con la familia Hermanos y todos, amigos Esperamos que se una más gente próximamente Así es que ustedes están, compartan, compartan Y pues Dios me los bendiga Muchos saludos también a la familia Victorio Victorio Bueno pues hay que caminar un poquito Y ojalá hay que les guste Observen los colores de las casas Como este Naranja con blanco Bueno pues esta es la calle Libertad Allá en fondo se ve el El salón Flamingos Y ahora vamos a regresar hacia La calle Tres Carrillos Esta es la calle Tres Carrillos Esta calle parece como Como tipo Películas de duendes Está muy estrecha y los colores Muy ambativos Esta calle muy pocas veces la transité Creo que por aquí vamos a llegar Al monumento a Zapata Más adelante Lo vamos a encontrar Me imagino que cuando llueve por esta calle Se ha de inundar O el agua pasa muy rápido Porque esta de bajada La calle Tres Carrillos Hoy vienen los tamales Vamos a ver si compramos algunos Vamos a ver si compramos Mejor no porque está haciendo mucho calor Con la caminada que estoy dando Toda la gente aquí en Bahía camina muy a prisa Vamos a ver si compramos Bueno pues como ven por ahí está el monumento Zapata Y ahí va el urbano O la pecera O la combi Ahí exactamente donde va la señora del rojo Ahí está el monumento Zapata Vamos a cruzar la calle y vamos a seguir Por la Tres Carrillos Vamos a cruzar la calle y vamos a cruzar la calle Bueno pues aquí se termina en la calle Tres Carrillos Exactamente en este lugar Como ya hemos tomado video anteriormente de esta calle Creo que sería mejor Por regresarnos y seguir por otra calle que no hayamos grabado No se olviden suscribirse Decir que me gustó No se les olvide presionar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones Y pues compartan, compartan así Para que a uno le dé más ánimos De estar grabando, llevando más videos a sus hogares Bueno Muchas gracias y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!